Señorita, señorita, ¿se le cayó este dinero? ¿Dinero? Oiga, oiga, ¿no? ¿Sabe qué? Ese dinero es mío. A mí se me cayó del carrito. No, es mentira. El dinero es mío. No, 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 ¿cómo así? Es que yo vi que se me cayó de mi carrito. No, eso no es cierto. El dinero es mío, oficial. No, no, oficial es... Un momentico, un momentico, un momentico. Dígame una cosa. Si el dinero se le cayó a usted, dígame entonces cuánto tenía. 50 del martes, 50 del miércoles. Tenía 120. Ah, no la ve. Eran 2.500. Correcto, señorita. 2.500 y son sucios. No, no, pero ¿cómo así? Si el dinero era mío. Y además, ¿yo qué lo voy a llevar a mi familia esta semana? Eso fue todo lo que entró. Dios mío, ¿por qué me haces eso? ¿Por qué? Señor, aquí están sus 120. No todo era mío. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Yo le dije, dice que policía y no saben hacer la justicia, no saben lo que es bueno, ¿sabe qué? Señorita, ¿usted por qué hizo eso? Si yo vi cuando se le cayó el dinero a usted. Pero él lo necesita más que yo. Y si puedo ayudarlo, lo voy a hacer. Bueno, está bien como usted diga. Entonces, con permiso. Muchas gracias. Hasta luego. Oiga, niña, vea todo lo que me hizo hacer, me hizo regar todas mis cositas. Señor, ¿está bien? Señorita, ¿bien? No, estoy bien. No, vea cómo se me cayeron todas las cosas. Mis carritos, mis cositas, mis letreros. A estos niños tontos. Yo no sé por qué los dejan en la calle. A estas alturas de la vida. Y a estos niños, ¿qué están viviendo con estos niñitos? No. Señor, su dinero. Señor, su dinero. Hola, buenos días, mi Sofi. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me hace el favor y me da el desayuno más rico que tenga. O sea, hoy no tengo nada para fiarme. Pero, ¿qué le pasa a mi Sofi? Bájale el mal genio. Vea, yo no le vengo a fiar nada. Yo le vengo a pagar con dinero contante y sonante. Así que me hace el favor y me da un desayuno bien grande. Me da dos plátanos, un vaso de jugo de naranja, dos aguacates, pero de los... Señor, señor. ¿Usted qué quiere, niña? ¿Usted me está persiguiendo? ¿O es que qué? Váyase de aquí. Bueno, un aguacate bien grande, ¿cierto? Y también me va a dar un café. Señor, señor. ¿Y usted no se ha ido? Es que usted no sabe que... Usted no sabe que yo puedo ser un hombre muy malo y le puedo hacer cosas terribles. ¡Ah! Bueno, listo. Ahora sí. Me hace el favor y me da el desayuno, pero ya, ya, la vi, la vi, la vi. Muestre, pues, el dinero. ¡Ah! Pero qué falta de desconfianza, mi Sofi. Me extraña. Vea, vea, yo lo voy a pagar. Espérese. Es que... Es que venirlo a humillar a uno por... Por dinero, como si... Ay, si veo, se me hace perder el tiempo. No, espérese, que lo estoy buscando, como si uno no... Como si... ¿Dónde está mi dinero? Ay, no, José, lárguese. Señor, señor. ¿Qué quiere? Yo quería decirle que se le cayó este dinero. ¿Mi dinero? Niñita, tú me devolviste mi dinero. Discúlpame por haberte gritado, ¿sí? Mira, yo no quería hacerlo y es que se ve que tú eres una niña muy buena. Usted también. Oye, mi mamá dice que hay que ayudar a las demás personas. Pues tu mamá es muy, muy inteligente y se ve que tú también tienes que cuidarte mucho, ¿viste? Chao. Chao. Entonces, ¿qué, mi Sofi? ¿Cómo vamos, pues, con ese desayuno? Vea, lo voy a pagar. ¿Usted cree que yo me voy a quedar con el... Ya le traigo su pedido. ¡Qué genio, qué genio, Sofi! ¡Sonría un poquito! ¿A qué le pasa? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señorita, ¿está bien, está bien? Sí, ayúdame, por favor. ¡Ey, ey! ¿Usted qué? Ay, José, me asustaste. Oiga, tigre, ¿usted qué está haciendo, hermano? No, hermano, no. Las cosas no sean así, ¿sabe qué? Devuelva eso inmediatamente. Encara, este idiota, no diga tontería. ¿Cómo que no diga tontería, sabe qué? O devuelve eso, se las va a ver conmigo. Ah, sí. Uy, no, 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 ya, ya, Fresu. No, ya, ahí, ya, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Tranquilo, no pasa nada. Pero, ¿sabe qué? Vea, que es que, vea lo que tengo acá. El mundo gira, gira, gira. Y el idiota mira. ¡Ole! No, 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 ya, 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 tranquilo, tranquilo, no. No, era muy alto. Tenía barba, camisa de cuadros. ¿Y cómo era su bolso? Era pequeño, de color café. Señorita, señorita, vea, acá está su bolso. Ah, porque usted es el ladrón. No, no, señor. Ya mismo se va a ir para la cárcel. No, señor, yo no soy ningún ladrón. El ladrón está en la esquina y está malherido. Será mejor que se dé prisa. Listo. Señorita, ¿usted está bien? Sí, sí, señor. Voy por el ladrón. Ay, señor, muchas gracias, muchas gracias por ayudarme. Era lo menos que podía hacer después de haberle engañado con lo del dinero. Discúlpeme, ¿sí? Pero, señor, usted está muy malherido. Venga, déjeme llevarlo al hospital. No, 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 hospital, hospital. Yo no tengo para pagar ningún hospital. Pero yo sí tengo. Déjeme ayudarlo, usted me ayudó. Gracias. Muchas gracias. Sí, una emergencia, por favor.